Hola a todos, yo soy Vivi con Gracia para Codestética y el día de hoy estamos con Juan Carlos Cuevas, gerente comercial y de mercadotecnia de Cabina. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por esta pequeña plática que vamos a tener para invitar a todas nuestras seguidoras al stand que tendremos en Codestética en Guadalajara. Gracias a ustedes por acceder y por querer compartirlos más de lo que Cabina tiene para ofrecer, entonces vamos a comenzar con esto, ¿te parece? Primero que nada, creo que muchos sabemos qué es Cabina, pero para los que todavía no sepan, ¿podrías taticarnos un poquito más de lo que Cabina tiene para ofrecer? Claro que sí, mira, bueno, Cabina forma parte del Laboratorio Sudermic, es la empresa o el laboratorio que fabrica las marcas Cabina, Genoa y Ceramiel. Estas tres marcas son productos que van dirigidos a profesionales de la cosmética, tenemos más de 30 años en el mercado, muchas personas ya nos conocen, muchas personas ya nos tienen como preferidos. Cabina es una marca especialmente para uso exclusivo en cabina y también para uso la enseñanza de esta bella profesión, por eso fue creada esta marca, para apoyar a las escuelas de cosmetología y también, bueno, para que la cosmetóloga pueda hacer sus tratamientos con nuestros productos Cabina. También tenemos la marca de Genoa, que esta es un poco más dirigida hacia el apoyo en casa, donde la cosmetóloga hace su tratamiento en cabina y posteriormente le ofrece al cliente o a su paciente productos Genoa para potenciar lo que hace en cabina y esto hace que los resultados sean mucho más favorables y mucho más rápidos. Y por último tenemos la marca Ceramiel, que es una marca exclusivamente para depilación, comprobada y probada por todos ustedes, que ayuda mucho a tener mejores resultados en la depilación para nuestros clientes. Qué increíble que tienen toda esta variedad de productos y estas líneas para ofrecer y tener todas las herramientas para que las esteticistas estemos completas y bien cubiertas. Le voy a preguntar, José, ¿qué es algo que los identifique a ustedes como marca? Como marca, principalmente creo que la experiencia tenemos, como comentaba, más de 30 años en el mercado. Una empresa 100% mexicana con activos, obviamente mexicanos, pero también utilizamos activos que vienen del extranjero, que nos permite brindarle a nuestras clientas productos de la más alta calidad a un precio o a un costo muy accesible. Siempre estamos a favor de que haya mucho más cosmetólogas que se preparen y la satisfacción que ellas están contentas con nuestros productos y que les han dado buenos resultados. Eso es lo que es lo que nos principal, nuestras principales características, gracias. Me encanta, me encantan los valores que promueven y más yo como cosmetóloga, qué padrísimo que nos refugien y que nos tomaban esta parte de investigar y seguir siendo muy competentes. Ahorita para Code Estética, ¿qué podemos apreciar de ustedes? ¿Qué vamos a poder ver en su stand? ¿Qué puedes decirle a las futuras cosmetólogas que van a ir a este excelente evento a visitar su stand? ¿Qué tienen por ofrecer? Tenemos obviamente toda nuestra gama de productos, son más de 200, 300 productos de cabina, además de los de Genway y Saramiel. La atención personalizada, si requieren algún tipo de asesoría, si vas a abrir algún spa, si vas a abrir tu cabina, pues bueno, contamos con las personas adecuadas para poder asesorarte de qué es lo que necesitas como base para, en producto, para poder dar un servicio profesional a tus clientes. Además, bueno, encontrarás algunos productos nuevos. Hace pocas semanas hicimos un lanzamiento de nuestros kits básicos para tener en cabina de la marca Cabina, y también tenemos nuestros kits básicos para la marca Genway. Tenemos un precio de lanzamiento, aprovechenlo. Estos son kits que les van a ayudar muchísimo, muchísimo para poder comenzar a trabajar en su cabina si vas a abrirla o si tienes una cabina. Y ahora con la de la pandemia te viste un poco frustrada o pegada por esta situación económica, pues bueno, es una buena oportunidad para aprovechar para adquirir estos kits básicos. Y bueno, pues como es una tradición en todas nuestras participaciones en la expo de coestética, tenemos un 15% de descuento en todos los productos cabina, Genway y Saramiel. Además de que, bueno, también pueden aprovechar para comprar equipos que también nosotros podemos brindarles, ofrecerles para que ustedes puedan tener una cabina mucho más equipada. Chicos, aprovechenla. No pierdan la oportunidad de ir al stand de cabina. Ahí vean todas las demás líneas que también tienen para ofrecer. Ahí van a estar asistiéndolos y no se olviden que este evento es el 18-19 de septiembre en Expo Guadalajara y se llama Expo Guadalajara. Así es, así es. Los invitamos a nuestro stand. Es el stand número 3940. El próximo 18-19 de septiembre en la Expo Guadalajara. Vamos a contar con todas las medidas de sanidad para que ustedes vayan y compren tranquilamente. No hay ningún problema. Todo nuestro personal va a ir bien protegido para brindarles también una protección a ustedes, que es nuestro más importante. También les vamos a dejar las redes sociales de cabina aquí abajito para que vayan a conocerlos y visitarlos y saber un poquito más de lo que tienen para ofrecer. Y nos vemos en septiembre. Así es, nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Nos vemos.